y ya estamos otra vez a la pista a correr como todas las semanas aquí en grandes campeones y ya llegaron todos mis amigos bueno el yo yo desde miami ahí apareció la señal muy bien lo veo conoce adicto no sé si va uno a la playa bienvenido a los campeones realmente los campeones del fin de semana el amigo pernilla del tc 2000 y por supuesto a rayes rayes porque no viniste con garcía remo y qué pasó hola cómo les va a todos bueno ángel felicitarlo nobleza obliga ante todo mira tuve un problema personal que realmente no pude estar me hubiera encantado estar pero al no estar no le puedo contestar no es lo que corresponde no coincido en nada de lo que él dice eso quiero que quede claro y yo soy uno de los que digo que se tiene que ir porque está mal si hace y cuando no hace peor o sea que no tiene que estar más garcía remo y yo pienso eso pero lo tengo que hacer mirándolo en la cara y personalmente por eso quería que está bien gabi gabi pero gabi porque así cortito hace me la y decime y anda pensando en un porque yo veo tiran nombres por ahí de gente yo no digo quién tiene que ir y seguro que yo no no quiero tener nada que ver pero el garcía remo y no va a las carreras el otro día facundo arduso dijo yo no sé quién es garcía remo y es una cosa es loco no estamos hablando de un pibe de 16 años que recién empieza y hace hace 10 años que yo digo que se tiene que ir que ya era grande imagínate ahora bien 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 bueno estos son opiniones seguiremos esto da para mucho vamos al automovilismo el fin de semana que hubo mucho yo voy a decir una cortita de neuquén saludar acá al papá de de guerra al amigo chasco que con toda la gente del automovilismo de neuquén que hicieron una carrera espectacular en la organización con las tc pick-ups realmente un triunfo muy bueno del amigo martínez es el viejo martínez no el famoso el famoso con nosotros bueno bienvenido ya te le puede dejar bien el camino al hijo que salió tercero y si ustedes me permiten voy a saludar al campeón bienvenido a los campeones del reloj me pongo de pie pero mirá si yo ahora mirá si yo camino pero gabriel si yo camino y hoy vengo por un lugar siempre hago un surco no o no como hacen las hormigas yo yo vi un surco de los boxes al camión de la cda apenas empezó la carrera que pasó en principio tengo que decir que la verdad que lo que sucedió este fin de semana de entrada no fue grato para todos no solamente para la categoría sino para el automovilismo argentino que un equipo que tenía grandes posibilidades de definir también el campeonato como chevrolet canapín y ya ver haya tenido el gran problema que tuvieron con ese con el sindicato y el sindicato es mata de córdoba indicados mata que a la cual no entendemos no sabemos tampoco podemos hablar porque vamos mal muy mal es muy malo y bueno con eso de arranque el fin de semana fue un poco triste todo pero bueno después se nos dio a favor todo el trabajo que venimos haciendo con todo el equipo y se pudo redondear gracias al bueno también el accidente que tuvo santero los primeros metros de la carrera que también tenía un auto muy competitivo y que obviamente nos iba a pelear la carrera y creo que de haber sido así hubiéramos tenido que ir a definir a la última no yo yo sé que estuviste que estás en miami por supuesto te vemos muy bien este pero esto del surco tampoco me gusta viste que vayamos este todos los días a ver qué pasa si un auto se adelanta o si mueve la rueda un milímetro que es lo que está pasando ya le pasaron a favor y en contra a los que están acá bueno mira a mí nunca me gustó el tema de las denuncias yo creo que es es algo de la del automovilismo actual que bueno no hay que respetar todas las las cosas que se están haciendo a mí particularmente no no me gustan pero así es el automovilismo actual por otro lado yo particularmente quiero también felicitar a angelito por todo el esfuerzo que han hecho por el campeonato y por todo lo que se les dio producto de ese esfuerzo que han hecho hizo unas carreras muy inteligentes todo el año esa la verdad es muy inteligente bueno experiencia obviamente que ya el profesionalismo de leo se viene demostrando año tras año y la verdad que yo siempre digo que es un ejemplo obviamente para también dentro del equipo estar con chicos como montenegro barrios que vienen creciendo que es muy importante matías milla que hizo una carrera impresionante unas maniobras que la verdad hace rato no se veía así que merecido triunfo y con respecto a lo que dice yo 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 tampoco estoy de acuerdo en que haya este tipo de denuncia porque además es medio como que también castiga la categoría obviamente que cuando a mí me informan que el auto se movió se movió se movió nosotros tenemos un whatsapp con los comisarios deportivos cual consulto si alguno puede ver la maniobra antes de denunciar para evitar todo este tipo de cosas que después dice alguno le gusta o no más allá que yo estoy para eso lamentablemente esa es mi función una de las partes de mi función cuando ellos me dicen tenés que hacer la denuncia porque no tenemos los medios solamente la cámara de frente y no se ve tiene que haber denuncia para que ellos después de la carrera tranquilamente puedan analizar y además era un la definición de un campeonato cosa que también es un poco lo que tratamos la otra vez que los comisarios deportivos tienen que tener todos los elementos para sancionar en carrera porque si ese auto leo pernía lo corría y nosotros por correr a ese auto abandonamos perdíamos la posibilidad de definir el campeonato entonces hay un montón de cosas que hace la que uno a veces no tiene otra salida que ir a hacer la denuncia es una pena es una pena de todo punto de vista que vayamos a discutir siempre las carreras por este tipo de cosas se movió un milímetro la rueda no se movió aparte se movió y frenó por favor que alguien tome como decía rayes y que vayan a las carreras y que tome el toro por las astas y empiece a manejar el automovilismo como lo supimos manejar nosotros hace muy pocos años atrás no pasaron tantos esa es la realidad el auto se movió se movió no hay comisarios deportivos calificados como está hoy el automovilismo no están calificados lo hacen porque no se animan a penalizarlo ellos entonces obligan al equipo a hacer esto bueno una pena pero del tc 2000 nos vamos para estado de córdoba no vamos a eeuu porque realmente hubo una buena carrera que fue la fórmula 1 si bien faltan tres carreras está definido el campeonato las carreras siguen siendo interesantes yo ellos contanos qué pasó en austin texas como vos decís el campeonato está definido también está definido el campeonato que hubo definición este fin de semana de constructores que gana también red bull el campeonato pero dos cosas en la carrera fue muy buena una demostración una vez más de verdad pende la superioridad de él y de su auto pero una carga muy entretenida hubo muchos sobrepasos cosas muy lindas pero dos cosas interesantes de la carrera y las dos dos macanas de russell una cuando lo invoca a carlos aes y la segunda o sea la segunda no es es una información que da en el fin de semana él que es para tener en cuenta russell en admitió el fin de semana que mercedes se equivoca en la concepción del auto para la parte aerodinámica para todo el año ojo que esto es muy importante porque está dando el pie a pensar de que mercedes el año que viene va a estar con otro auto y el auto el mercedes doblando realmente va muy bien pero va muy despacio por derecho se notó en esta carrera también el año que viene mercedes va a ser gran protagonista para pelear el campeonato no me cabe ninguna duda porque corregido eso el mercedes es un gran auto anda muy bien dobla muy bien conserva muy bien los neumáticos le falta solamente velocidad bueno gracias chicos realmente gracias bueno la próxima fin de semana turismo de carretera en san nicolás realmente vamos a estar ahí seguramente con todo el equipo el día viernes al mediodía en el autódromo y las que vienen de fórmula 1 viene méxico brasil y abu dhabi y la última el tc 2000 en concepción del uruguay ahí en los amigos de río uruguay seguro que tanto apoyan todo toda la gestión del automovilismo deportivo gracias estimado campeón guerra en por supuesto leonel pernilla nosotros que nos perdonen pero lo tenemos acá el representante por eso lo saludamos a él gracias gabriel gracias yoyo y por supuesto nos vemos la próxima semana con esto que es grandes campeones fiat kronos el auto argentino el automovilismo argentino está asegurado por río uruguay seguros conan líder en máquinas y herramientas este invierno disfruta córdoba pleno agencia córdoba turismo gobierno de la provincia de córdoba